¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este espacio. ¿Quieres conocer un lugar que tenga un concepto bastante innovador para poder comer o cenar? Te invitamos a que te quedes en este video para que conozcas el restaurante Mar y Vino, en donde tú vas a poder comer dentro de un espejo de agua. Así que acompáñame porque iniciamos. Amigos, el restaurante Mar y Vino se encuentra en la zona romántica o lo que se le conocía antes como Vallarta Viejo y se ubica justo dentro del hotel Los Arcos. Sin embargo, el acceso es justo del lado opuesto, del lado donde está la playa. Así que vamos para allá. También te recomendamos buscar alojamiento en este hotel, Playa Los Arcos. Si lo que deseas es buscar una opción económica de hospedaje en la modalidad Todo Incluido, que además se encuentra en plena zona centro. Aquí ya estamos llegando al restaurante Mar y Vino. Está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 11.30 de la noche. Y si ustedes se esperan en el hotel Los Arcos, les hacen un descuento por ser huésped del hotel. Pero vamos para allá. El acceso al restaurante es por el segundo nivel. Donde los anfitriones te esperarán para asignarte tu mesa. Ya estamos en nuestra mesa, amigos, en este restaurante. El restaurante Mar y Vino. Como pueden ver, justo estamos en medio del agua. Aquí está nuestra mesa, aquí están nuestras sillas. Y nosotros vamos a comer aquí con los pies en el agua. El agua está tibia, por cierto. No es agua fresca, es agua que está a una temperatura, yo creo, unos 20 grados. Pero está muy agradable. Antes de entrar a las mesas, nos dan unas bolsitas para que ahí coloquemos nuestro calzado. El calzado que nosotros tengamos puesto. Y ahora sí, podamos entrar descalzos al agua. Y aquí ya poder sentarnos en nuestra mesa. Mis sugerencias para asegurar su lugar. Para que ustedes puedan disfrutar. Incluso sin estar esperando. En caso de que vengan principalmente un fin de semana. Lo mejor es reservar. Reserven su lugar. Les vamos a dejar en la descripción de este video. El link para que ustedes hagan su reservación el día y la hora que ustedes deseen. Y así evitar pilas. Y entrar directamente a su mesa. Y disfrutar de unas buenas bebidas. O disfrutar de una exícita comida. Ahora sí, vamos a ver el menú. Para ver qué tal está la oferta gastronómica aquí en Mar y Vino. Bienvenidos a Mar y Vino. Un paraíso culinario en Puerto Vallarta, Jalisco. Este es un restaurante concepto que busca generar en todos sus comensales. Una experiencia que vaya más allá de lo gastronómico. Sino que genere una estimulación a todos los sentidos. Ya que por un lado, la vista que te ofrece de la playa es asombrosa. Y combinada con la brisa del mar. Crean un ambiente relajante y acogedor. Toda la decoración y mueblería generan una fusión perfecta entre lo rústico y lo moderno. Entre las mesas, sillas y una iluminación cálida, el restaurante crea un ambiente íntimo y elegante que es perfecto para cualquier ocasión. Tu gusto y olfato se complementan y regocijan mediante una carta amplia de alimentos, mixología y vinos. Estos sentidos se maximizan al estar presente el elemento estrella en todo momento de este restaurante. Encontrarte dentro de un espejo de agua. Gran parte de sus mesas están colocadas en una piscina baja. En donde pasar un rato agradable en este ambiente complementario te llenará de momentos mágicos. Amigos, lo que más les recomendamos es que revisen bien la carta, sobre todo el apartado de la mixología. Para que revisen bien la oferta de opciones de bebidas que hay creaciones muy, muy originales. Por ejemplo, yo me vendí esta bebida que también tiene una base de flor de jamaica, entre otras hierbas. Huele, huele muchísimo a alcohol, pero vamos a probarla a ver qué tal. Mmm, muy buena. La verdad es que está muy buena. Tiene como acidito con sal alrededor. Y también con el concentróleo de jamaica que tiene. Y el alcohol que me parece que es vodka. La verdad es que la combinación está bastante buena. Entonces atrévanse a probar su mixología. Busquen esa opción que rara vez se encuentran. Para que en verdad se lleven una gran experiencia de visitar este restaurante. Pues amigos, ya nos han traído la comida. Nosotros nos pedimos unos camarones al coco. Que tiene una presentación bastante buena la porción. La porción es aceptable para una persona. Pero también lo que me llamó la atención es que nos trajeron estos panecitos. Con una ración de mantequilla. Entonces vamos a ponerle un poco de mantequilla a nuestro pan. Y vamos a probarlo. Estos panes están calientitos. Listo, ya los servimos. Entonces vamos a probar el pan. Tiene semillas de linaza. Y la combinación con la mantequilla sabe delicioso. Esto para acompañar todos los alimentos. O como una pequeña entrada para abrir apetito. Créanme que es una estupenda, estupenda opción. Así que vamos a seguir comiendo. Y a ver si nos conseguimos alguna otra bebida. Porque la verdad es que la oferta gastronómica aquí es muy buena. Y es una gran experiencia. Cada bocado es una explosión de sabores. Realmente se nota que utilizan ingredientes frescos y de alta calidad. Además de tener una presentación increíble. Disfruta cada momento de tu estadía en el restaurante. Los anfitriones ofrecen un ambiente relajante y tranquilo. Ya sea con música de fondo y en algunos días música en vivo. Por cierto, los postres son el final perfecto para una comida excepcional. Mar y vino no es solo un restaurante. Es una experiencia que combina gastronomía, ambiente y un servicio excepcional. Si estás en Puerto Vallarta, no puedes dejar de visitarlo. Amigos, si buscas un lugar que tenga un concepto bastante innovador. Definitivamente el restaurante Mar y vino es la opción que más, más te recomendamos. Sobre todo por estar aquí pegado a la playa y disfrutar de una buena comida. En un concepto innovador y bastante bueno. Cualquier información adicional o si tienes alguna pregunta con mucho gusto. Te vamos a resolver en la caja de comentarios. Así que no olvides escribirnos. Pues amigos, aquí teniendo como fondo esta hermosa playa y en el restaurante Mar y vino vamos a concluir el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like a este video, compartirlo y visitar mis redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerda, vívela aquí y vive el ahora. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.